En el panel Es la primera generación Cuando estén Vuelven a los papeles ¿Lo filmo? ¿Lo filmo? Gracias Bienvenidas Ustedes sonando para Cristina Por favor Por favor, para la seña de jardín Que firma esto de ustedes A ver, por favor Sea buenísima Hola Ahora llamamos Yo estoy, chica Yo estoy en favor, aguanta Son las alumnas mías, mirá Yo no las veo en ella Que no la tuve la suerte Muy bien Muy bien, muy bien Hoy voy a dar la suerte Es que no la tuve la suerte Qué bien De driver Y es que igual Tuve la suerte Ya no es Por favor, tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!